Esta fue la reacción del gremio de maestros cuando los diputados aprobaron con 53 votos el incremento salarial que se realizará de forma escalonada. Tal y como el presidente lo planteó, este año son 50 dólares y el otro año serán otros 50 dólares. Salvador siempre cumple. Le da 50 dólares para cada maestro mensual, equivale a 600 dólares al año. Y 360 dólares al año para los administrativos. El partido de ARENA intentó introducir una pieza para aprobar el incremento de forma completa y no escalonada, pero no contó con los votos necesarios. Por eso sabemos que si se le daban 100 dólares iban a tener un poquito más de recursos que darle 50 dólares. Y por eso lo único que había era una buena intención de parte de nuestro grupo parlamentario de ARENA para darle a los maestros. Los maestros se mostraron satisfechos por el acuerdo que se logró entre las gremiales y el gobierno. Ha sido un triunfo y consideramos que para las gremiales que hemos estado en este contexto, garantiza que cuando se tiene buena voluntad y una mesa negociadora que lleve un rumbo correcto, sincero, honestidad, se logran los objetivos. De acuerdo al decreto aprobado, el incremento será efectivo para plazas a tiempo completo, docentes del nivel 1 y 2, así como plazas técnicas y administrativas. Mauricio Portillo, Telenoticia 21.